Seúl y Tokio trabajan para mejorar sus relaciones. La presidenta surcoreana y el primer ministro japonés se han comprometido en Seúl a resolver sus problemas a través del diálogo en su primera cumbre desde que llegaron al poder en 2012. Uno de los temas de disputa abordados en este encuentro ha sido el de las mujeres coreanas utilizadas como esclavas sexuales por el ejército imperial nipón antes y durante la segunda guerra mundial. Shinzo Abe ha explicado que han acordado impulsar el diálogo sobre este asunto para eliminar obstáculos con el fin de construir una cooperación orientada al futuro. Antiguas esclavas sexuales coreanas reclaman a Japón sus disculpas y compensaciones económicas. Otro punto de fricción son los islotes de Dokko, controlados por Seúl pero reclamados por Tokio. El desarrollo de armas nucleares por parte de Corea del Norte fue otro de los asuntos tratados en Seúl.